es el panorama que se observa en el Cementerio Nacional Máximo Gómez. No, 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 esto tiene bastantes años. Esto es una epidemia. Se roban, tú no puedes dejar nada de valor, tienes que poner plástico, rompen todas las puertas, violan los panteones. Es decir, ya tú no puedes poner nada, ni un mantelito, ni un candelabro, nada, todo se lo lleva. David Baloy Mejía dice que visita con regularidad el panteón de su familia, ubicado en este Campo Santo, y lamenta la situación que afecta a este cementerio. Cuando he venido hoy a hacer los preparativos para enterrar un deudo, me he encontrado con un desastre, la violación de muchas tumbas para robar el material, el hierro para venderlo, para comprar drogas. Baloy no sale de su asombro al observar las tumbas que rodean el panteón de su familia. Bueno, afectado porque en los alrededores, ya yo tengo miedo de que violen mi panteón, porque en los alrededores del panteón de nosotros ya hay varias tumbas que han sido violadas. Son incontables las tumbas que han sido profanadas en este cementerio. En mayo de este año, la prensa resaltaba que más de 5.000 panteones y 300 tumbas fueron robadas cerca de esa fecha en el cementerio ubicado en la avenida Máximo Gómez. Bueno, cerrar, aumentar la seguridad, porque creo que no da basto, porque las paredes, ellos se suben por las paredes. Levantar las paredes y aumentar la seguridad del Campo Santo, porque yo creo que una sociedad que no respete sus deudos es una sociedad que tiene que revisarse. Con respecto a la seguridad, bueno, no tenemos un personal a toda capacidad para cubrir toda el área, pero lo que funge como seguridad, con la ayuda de nosotros, como personal interno que trabajamos aquí, pues por lo menos hacemos el trabajo, tratamos de hacer más del 70% del trabajo a nivel de los actos delincuencial. Según el administrador de este cementerio, cuentan con ocho policías municipales para brindar seguridad, pero al parecer no son suficientes para controlar la delincuencia. Sí, siempre tenemos un personal con mira a mantener a raya, siempre la persona desaprensiva que entra aquí al cementerio, y cuando podemos lo apresamos y lo sometemos a la justicia. Se quejan de que han atrapado con las manos en la masa a algunos antisociales, pero que son liberados rápidamente sin pagar por sus delitos. Porque las autoridades apresan a unas personas que le dicen piperos, que son consumidores de drogas, pero las autoridades judiciales lo liberan porque dicen que no hay quien ponga la querella. Alguien que se ha dedicado ya por tradición a hacer daño aquí, nosotros lo hemos agarrado, lo hemos entregado a los destacamentos cercanos, como es Asunto de Villajuana, y así sucesivamente. Personas que a los cinco o seis días vuelven y están en la calle, vuelven. Son reincidentes. Pero la delincuencia no es el único mal que afecta a este cementerio nacional. La ravalización y el deterioro de tumbas hace que este lugar de descanso eterno parezca una casa de terror. Claro que sí, yo creo que el síndico Roberto Sacedo debe de poner más atención porque uno viene a visitar sus dedos. Y yo creo que un cementerio refleja la condición de una sociedad. Y este cementerio hasta las aceras la han vendido para sepultar gente. Una situación deprimente. Sin embargo, la administradora asegura que han logrado frenar el desorden en las construcciones de nichos y mausoleos. En ese sentido, creemos claro que en todos los aspectos hemos avanzado. Ya no se construyen en áreas verdes, por ejemplo, de una forma arrapalizada. Eso no se está haciendo. Aquí está dando fundamentalmente mantenimiento a lo que hay, a lo que existe. Y tratando cada día de que el municipio se sienta mejor y más seguro. Esa es nuestra meta. Pero la maleza arropa las tumbas ubicadas en este campo santo que consta de unos 43 mil metros cuadrados. Si tú ves la hierba, la maleza, del tamaño que está. Porque el problema no es de la administración. Es que a la administración no le dan los recursos para que el administrador pueda hacer su trabajo. Es una cuestión de las autoridades de arriba. Sí, día a día tenemos un equipo de personas trabajando constantemente, deshiervando, cortando la grama en toda el área del cementerio. A pesar de los fuertes aguaceros, pero más o menos la mantenemos a raíz. El cementerio Cristo Redentor no se escapa de las mismas dolencias. La hierba cubre algunas tumbas, haciendo irreconocible los nombres de los difuntos que allí descansan. Pero esas puertas se las llevaron, igual que esta, mira. Francisco Augusto Gómez es uno de los albañiles que elaboran el Cristo Redentor. También tiene a su cargo el cuidado y la limpieza de unas 50 tumbas y panteones. Pero los robos aquí son de noche, rompiendo nichos para robarse la varilla. Y un pillaje de noche, de día, nada. No hay seguridad. Roberto Salcedo que ponga seguridad de noche aquí, porque eso está en perjuicio de nosotros. Lo que trabajamos aquí. Francisco, quien tiene 35 años trabajando en el Cristo Redentor, se queja de la cantidad de robos. Tenía ahí una letra y se la llevaron. Muestra con frustración las puertas, los candados y objetos de hierro y cobre que han sido sustraídos de estos panteones. Pero los robos aquí son de noche. Todos los robos, usted va a mire, toda esa zona, panteones que se le han llevado a la puerta. Todo hierro. Aquí no hay una vaina de bronce. Todos se la han llevado. La falta de seguridad por las noches y los continuos saqueos a las tumbas de estos difuntos ha motivado a muchos a invertir en lotes en cementerios privados para tener garantía de un descanso eterno en paz. Que no hay seguridad de noche. Eso es lo que pasa en este cementerio. Y por eso este cementerio, todo el mundo se está yendo para puertas del cielo, para privado. La seguridad de noche aquí. De noche porque de noche son los robos. Y eso da el perjuicio de nosotros y de un sindicato que tenemos aquí. Por eso pide que se incremente la seguridad y que se arregle la verja perimetral del Cristo Redentor que se ha derrumbado en al menos tres puntos y sirven de entrada y salida para los malhechores que profanan las tumbas y cometen delitos en los barrios que rodean este campo santo. No se pierda cuando regresemos la segunda parte de este reporte con las opiniones de los vecinos del Cristo Redentor sobre la precaria verja perimetral y qué medidas está tomando el administrador y la alcaldía del distrito para solucionar los problemas de este campo santo. Espere todo esto y más tras una breve pausa.